Bueno, ¿qué le parece una salidita al cine durante este fin de semana? ¿Qué película le gustaría ver? Aquí le va la lista que usted tendrá disponible. Una cinta inspirada en los libros de Winnie the Pooh, promete deleitar a grandes y a chicos. Christopher Robin es el niño que disfrutaba de las aventuras junto al grupo de atorables animales de peluche en el bosque de los 100 acres. El tiempo ha pasado y Christopher ha crecido y durante el tiempo ha perdido la esencia de las aventuras. Ahora sus amigos de infancia buscan encontrar a ese niño que se perdió en el camino a la madurez. Y saltamos a la película de Spy Who Dumped Me con Mila Kunis. Audrey Morgan son dos amigas que terminan dentro de una conspiración internacional cuando el exnovio de Audrey aparece en su casa acompañado por un grupo de asesinos a sueldo que son buscados por agentes encubiertos del gobierno. Si nada le conviene entonces he aquí un vistazo a la película con estilo documental de cineasta Dennis D'Souza, Death of a Nation. Lincoln salvó a América por la primera vez. Ahora es hora de nosotros salvar a América por la segunda vez. Pero que excelente señores yo creo que me voy a dar una salida al cine para ver esa comedia con Mila Kunis. Hacemos una pausa más pero a regresar.